PopCon es el primer festival de cultura pop y entretenimiento de Latinoamérica para el mundo. Va a tomar lugar en julio, el 4 al 7 de julio del año 2019 y queremos que pase a convertirse en la referencia de cómo debe ser un festival de entretenimiento para América Latina y el mundo. La industria del entretenimiento a través de los años ha hecho grandísimos esfuerzos para comunicarle a sus socios comerciales sobre los contenidos y los proyectos, pero nos dimos cuenta que había un gran vacío en un festival donde los consumidores finales pudieran interactuar con sus contenidos y con los estudios. Y en la medida que evoluciona la industria del entretenimiento y cada vez más las relaciones más directas con el consumidor, sentimos que existía una oportunidad tremenda de permitir que las marcas, los networks, los creadores, los productores pudieran interactuar con su consumidor final y ese es un poco el objetivo fundamental y la aspiración que tenemos con PopCon. Es un off-road enorme donde los fans van a poder interactuar con sus series favoritas, sus personajes favoritas y precisamente quisimos hacerlo en México por ser la capital latinoamericana del entretenimiento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!